6 personas fueron detenidas por el delito de microtráfico luego que personal del Gope Cara de Mineros realizara el pasado viernes 5 allanamientos simultáneos a diferentes inmuebles ubicados en el sector de Loncura, en la comuna de Quintero. La policía uniformada decomisó más de 2.000 dosis en drogas, además de armas de fuego y dinero en efectivo, el cual se presume corresponde a lo recaudado por la comercialización de las sustancias ilícitas. Todo esto avaluado en 3.100.000 pesos. Nos encantaron 2.500 dosis de pasta base de cocaína, 600 dosis de marihuana, 3 armas de fogueo, más una pesa digital, con la cual se dosificaba y se vendía la droga. Este procedimiento se realizó en conjunto con personal OS7 Cara de Mineros y Fiscalía de Quintero. Además contó con la colaboración de denuncias anónimas realizadas por habitantes del sector, quienes delataron la comercialización de drogas. Y eso es importante, a seguir denunciando este tipo de hechos, a seguir denunciando a los narcotraficantes y lo importante es que tenemos números para hacerlo, el 135 es un buen número para hacerlo, pueden hacer su llamada anónimo y eso es lo que le invitamos a la comunidad hoy día a hacer. Las personas detenidas, quienes cuentan con antecedentes policiales, fueron pasadas a control por infringir la ley de drogas y quedaron a la espera de ser citadas a declarar en Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!